¿Qué onda panas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el camino a Royal Rumble, también en el camino a 2K24, a ver si empiezan las noticias. Así que me apetece un montón traer gameplays al canal, y qué mejor que traer un Royal Rumble Match, y no un Royal Rumble cualquiera, vamos a aprovechar la novedad que tiene el Royal Rumble en 2K23, y hemos hecho un Royal Rumble por equipos. Este combate lo jugamos en mi último directo en el canal de Twitch, ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción para seguirme completamente gratis y participar en los directos, y lo que también os voy a pedir antes de comenzar es que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis, activando la campana y dejando un fuerte like, y por supuesto, cualquier otro Royal Rumble temático que queréis que suba a lo largo del mes, dejádmelo en comentarios. Y sin más panitas, vamos allá con el combate que no tiene pérdida. Yo soy Robert, let's go. Primer entrante, ¿quién será? Oh, sorpresa, el maestro Shad Gable, nuestro pick, nuestra elección, nuestro representante, el hombre que tiene que ganar este Royal Rumble de Tag Teams. Número 2, no puede ser, jajaja, y una polla como una olla, jajaja, no puede ser verdad, tío. O sea, qué probabilidad hay que de todos me toque el segundo más difícil después de Roman Reigns por media en el juego, eh. Shad Gable está sintiendo el verdadero terror, el cabrón, eh. No me lo puedo creer esta mala pata, tío. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Que le vamos a hacer. Ahí está, vamos, Shad, dale con todo al Undertaker. Vamos a ir rápido a intentar quedarnos con la menos gente posible dentro del ring, pero obviamente eliminar al Undertaker no va a ser fácil, ni mucho menos. Espérate, espérate, pensaba que me iba al instante, eh. Pensaba que hacía el mayor ridículo de la historia. No nos ha dado tiempo ni a colocarnos, que ya tenemos aquí al tercer entrante de este Royal Rumble. Cuidado, por favor, necesito que alguien venga a distraer a este señor, Matridel, ven. Sácate un porrito por lo que más quieras. Distraer mal Undertaker, me voy fuera. Me voy fuera, amigos. Soy literalmente una mierda, vamos, Matridel. Eres un grande, tío. Eres un grande. Es un grande, Matridel. Amigo de Shad Gable, desde siempre, eh. Qué salvadita nos acaba de pegar el tío porque me iba a casa, pero vamos, del tirón, eh. Y yo, por supuesto, se lo voy a agradecer. No, iba a hacer un sándwich. Espérate que ahora va a querer venganza, claro. Si es que soy tonto. Si es que pa' qué me meto con... Que no me tengo que meter. Número 4 más E. De los Maximum Male Models. Ha durado poco la amistad, eh, con Matridel. Fallo mío, fallo mío. Ahí tenía un buen aliado, la verdad. Mira, más es colega, más es pana. Pero también es listo el cabrón, eh. No se va por el Undertaker, se va por Matridel. Yo no quiero emparejarme con el Undertaker. Bueno, entran más. De quedarnos con uno solo, casi, eh. Kevin Owens. El caballo de muchos, no el mío. Oye, pero el Undertaker se levanta antes de caer. Voy a decir que tiene poderes sobrenaturales, pero sí que los tiene. No, 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 no. Menos mal, menos mal. Molaría echarlo, que está aturdido. Masé viene a tocar las pelotas. Te jodes, Masé. ¡Vete de aquí! ¡Fumeta! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No, tío! ¡Pendejo dura nada, tío! ¡No! ¿Qué hago? ¿Elijo a otro o qué? Elijo a otro, ¿no? Vamos a elegir. Ahora entra el 7, pues vamos a elegir al 8, tío. Soy una mierda. Soy una mierda. Es que no quiero quedarme aquí mirando el combate sin jugar. Es muy pronto. El 8 será Vir. Pues no lo he puesto, así que complicado también. Cuando salga Otis lo eliges. Bien visto, eh. Cuando salga Otis lo elijo. ¿Puedo elegir desde aquí de asignar el mando? Creo que sí, ¿no? Vale, vale. Me parece maravilloso, tío. Me parece maravilloso. ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué adrenalina! Vamos a ganar este Royal Rumble, amigos. ¡Dios! ¡Qué puntería, tío! ¡Dios! ¡Qué épico! Esto diría que ser el mejor Royal Rumble de la historia. Vamos a echar a Undertaker, a vengar al maestro Shad. Ha sido increíble. Tu, Angelo Dawkins. No toques. ¿Pero por qué no lo echas? Dejadme. Oye, ¿qué probabilidad? De que yo elija al 8, a ciegas y sea Otis. La vida es muy épica, ¿eh? A veces. A ver si puedo echar a alguien de una vez. ¡Venga, a tu casa! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! Randy Orton, número 10. No intentes eliminarme. Gracias, Jimmy Uso. Yo también apoyo el movimiento del No Jit. Que no venga nadie a por mí. Por Dios, pegaos entre vosotros. Hay que vengar a Shad Gable, señores. Es un Royal Rumble Tag Team. Tenemos dos vidas, ¿no? Pues la primera mitad del equipo ya la hemos gastado con el maestro Shad. Y ahora tenemos esta segunda oportunidad con Gotis. Vale, nos hemos salvado, ¿eh? Ese Tombstone. Nadie ha aprovechado para eliminarnos, por suerte. Y me apetecería que alguien, por Dios, echase al Undertaker. O que me deje en paz. Una de las dos cosas. A ver si puedo echar a K.J. Sí. No. De momento no. Y ahora viene el pesado Angelo Dawkins. Oye, quiero poder jugar. Quiero poder moverme en libertad. Siguiente entrante. Bueno. Si no podía con uno, menos voy a poder con dos. Más he eliminado. Ahí hay movimientos lentos. Espérate, 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 espérate. Corre, corre, corre. Que está aturdido. Que está aturdido. No te demores tanto. Ahora no lo voy a poder echar. O sí. O sí. Ah, no. Fui imbécil. No me di cuenta que estaba aturdido. Bueno, no sé qué está pasando, la verdad. No sé what is happening. Quebradora para Gotis. Hostia, de verdad. Me sigue pareciendo muy épico. Elija un número aleatorio de 23. Porque íbamos por el 7. Y haya adivinado cuál era Otis, eh. La vida es maravillosa. Creo en el destino y todo pasa por algo. Y eso ha pasado para que yo gane este Royal Rumble. En representación a la Alpha Academy. Mira, aquí lo voy a mandar a su casa. A su ciudad. A hacer de alcalde aquí. Que no toque los cojones. Venga, un abrazo, crack. Mucha suerte en la vida. Y vamos. Mira, van a echar al Undertaker. Qué bueno es Jimmy Uso, eh. Mi pana, mi caballo. Ah, no. No lo ha echado. Maravilloso. El Undertaker es inmortal, literal, chicos. Número 12. Jey Uso. Eso significa que se van a liar con Jimmy. Así que cuidado. El Undertaker que perdona a Jimmy. A Shad no lo perdonó el cabrón. Bueno, es que no he tenido opción. No es que me haya dejado colgando en las cuerdas. Es que me ha hecho el iris whip. Y me he ido para el backstage. Viene Randy, eh. Bueno, vienen todos. Quiero libertad. Estoy poniendo muy nervioso. No, 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 no. Toma. Ahí está. A estudiar, chavales. Remate. El slam más fuerte del mundo de Gotis. No te tumbes. No te bugues. Levántalo. Quiero eliminarlo. Quiero eliminar a Randall, Keith Orton. Y Jimmy Uso. Espero que el Undertaker, por favor. Orton, que se va. Y el Undertaker debería irse. Salvo que Jimmy Uso sea literalmente manco. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no lo ha echado? Si no le puede esquivar. Tienen un trato. Tienen un pacto. Sami Zayn ahora en el número 12 más 1 para liarse con Kevin Owens. No nos interesa que coincidan los tag teams. Porque obviamente entre ellos no se van a pegar en ningún momento. Salvo que queden en la finalísima. Vente para aquí, que yo. Vete para allá. Derechazo va. No. Era ese. Era ese. Oh, oh, oh. Te marchaste. Te vas a ir. Se acaba algún día esta llave de mierda. ¿Quién viene? El Undertaker. Déjame en paz. Olvídate de mí. ¿Tiene algún problema el Undertaker con la Alpha Academy o algo? Vamos a por Sami Zayn. Lo hemos dejado sin su horse. Sin su caballo. Jey Usoke viene a tocar las pelotas. Estoy aquí un poco concentrado, amigos. Estamos haciendo un Royal Rumble de tag teams. He salido en el puesto número 1 con Sat Gable. Me han eliminado. El destino ha querido que el número 8 sea Otis. Lo he adivinado sin saberlo. Estamos aquí intentando mantener el legado de la Academia. El fajodete Undertaker. Yo ya tengo mi victoria personal. El resto me da absolutamente igual. Cuidado que entra el final boss. Ahí está. Otro slam. No hay slam para Jimmy Triple M. Cuidado, ¿eh? Bien. Lo aturdimos. Se marchó. Na, 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 na. Lo esquivé. Salió el triángulo, chicos. Me acaban de robar. Salió el triángulo, ¿eh? Lo habéis visto. Ha salido el triángulo que lo había esquivado, ¿eh? Y en el vídeo lo voy a poner con el zoom más grande que vamos. Lo voy a poner con el zoom más grande que la cabeza de Vladimir Kosloff, ¿eh? Había esquivado a la Superkick, ¿eh? Hemos llegado al puesto 17. Estoy contento. Estoy contento, la verdad. Va a ganar Monteford. No, todavía no, ¿eh? Resiste. Ahí se aferra a Damien Priest. Para mí Damien Priest, chicos, es el MVP de este combate. Y merecidísimo ganador, lo que también es un poco imbécil. Porque con el aturdimiento de Monteford ya lo podría haber echado. Quiere hacerlo, quiere hacerlo legal, ¿eh? Quiere hacerlo cuando esté, cuando esté despierto, cuando esté espabilado. Cuando esté sin aturdimiento, vaya. Nada, sigue ahí con la paliza, no lo echa. Pero vamos, hijo de mi vida. Ahora sí. Ahora sí lo quiere echar y se va a la otra punta. Y se va a la otra punta del ring. Es que tiene tela. Es que ahora quiero que gane Monteford por tonto. Ha tenido mil ocasiones en un momento. ¡Oh! Perdió Damien Priest. Te pasa por tonto, chaval. Por no aprovechar el momento. Pues ahí está, señores. Tenemos ganador, o bueno, ganadores de este Royal Rumble de Tag Team. Street Profits, concretamente Monteford. La verdad que creo que ha quedado bastante, bastante divertido. También pienso que me han robado, pero bueno, no voy a hablar de eso. Y nada, sin más, ha quedado bastante guay. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Ganar no habremos ganado porque el reto no era sencillo, pero yo me lo he pasado increíble. Si tenéis cualquier otra propuesta de un Royal Rumble temático, dejadla en comentarios que estaré encantado de traerlo a lo largo de este mes. Y antes de marcharme, por supuesto, voy a pedir que si no estáis suscritos, os suscribáis, que activéis la campana y rompáis el botón de like. Vamos a mandarle un saludete a cinco miembros del canal. Hoy saludamos a Manchu, a Kertu8, a Miguel Sepúlveda, a Stifler y a Nightmare King. Muchas gracias por el apoyo. Si queréis un saludo en el vídeo de mañana y participar en un tremendo sorteazo todos los meses, solo tenéis que uniros a la membresía. Si os ha gustado este vídeo, queréis seguir viendo más gameplays de 2K23, clicad aquí y disfrutad de esta recomendación. Y muy importante, chicos, que no abandonéis el vídeo sin dejar ahí una pedazo de suscripción al canal. Y sin más, señores, que tengáis un muy buen día. Yo os mando un saludete y adiós.